Mira, cuando digo que es muy importante hacer una imprimación es porque, ¿veis? Aquí tenemos una persiana pintada, ¿vale? Y si te fijas, aquí la pintura está empezando a saltar. ¿Veis? Si paso el dedo, puedo quitar la pintura con mucha facilidad, ¿vale? Y si veis, debajo de esta pintura hay metal. Esto es porque no se ha aplicado correctamente la imprimación, ¿vale? Si tú a este metal le aplicas imprimación, cuando pintas encima, la pintura no salta así. Es importante.